This is DarkHood Pues me lo pones, tanta hipocresía, me he cansado ya de verla Con su sonrisa falsa, me tiene enferma, vive dedicada a criticarme mi vida Dame lo que quieres, buscas problema, tanta mentira te rodea blasfema Dame más de buena y no te pega, dime lo que quieres, no me quieras dar pena Paso del tema, yo no trato con imbéciles, mucha bocaza pero poca lucidez Después de tanto se confunde tanta estupidez, me quita y quema, me mané la pena Paso del tema, yo no trato con imbéciles, mucha bocaza pero poca lucidez Estás acabada, vive desolada, cuenta mentira todo lo que mueve Drama, dice tontería, quema como nadie, quiere controlarte menos, pierdas detalle A quien le gusta el dinero, se muere de vicio, se siente la reina, todo lo conoce Aclama, le encanta la guerra, eso es lo que ama, vive complicándose, se busca los líos Dime que tú quieres, falsa profeta, cuánta mentira te rodea, qué pena Dime, debes detenerme, que tú quieres hacerme, no puedes asustarme Dime, debes detenerme, que tú quieres Dime, debes detenerme, que tú quieres Dime, debes detenerme, que tú quieres